¿Os pareció una decepción? ¿Os pareció buen fichaje? El fichaje de Marc Valiente como jugador número 12 de El Barrio. ¿Qué te parece? Me parece que nosotros ya lo sabíamos y medio lo liqueamos sin liquearlo y me parece un gran salto de calidad para la liga, me parece un centralazo. Jugó de central en la selección europea sub-19 con Piqué, era la pareja titular de centrales y rindió un nivel excelente. Equipo en el que también estaba Alberto Bueno y que ganaron el europeo, o sea, con dos goles de bueno en la final. También te digo que valorar el rendimiento de un jugador por cuando coincidió con Piqué en la sub-19 es un poco de cuñado. No, lo he puesto a modo de ejemplo, lo he puesto a modo de ejemplo, pero me parece un centralazo. Me parece que sigue la línea de Nico Pareja, es un tío al que no le quema el balón en los pies, la puede sacar jugada, me gusta mucho el fichaje. O sea, para la liga, top. ¿Cuántos partidos has visto en el último año de Marc Valiente? En el último año, para ser sinceros, ninguno. Ayer me vi highlights. Ah, no sé, como dices, saca bien la bola y tal, digo, no sé. No, pero porque vi su perfil de jugador, me interesé, vi sus highlights y un poco sus cualidades más notorias. Bueno, se ha criticado bastante este fichaje, pero yo entiendo que la gente lo critique y le voy a decir por qué. Se ha vendido mucho hype con este fichaje, que si Piqué, que si Messi, que si tal. Entonces entiendo que alguien pueda decir, joder, me esperaba como mínimo una Les Vidal y me ha venido Marc Valiente. Vale, y ahora la pregunta es, este es el jugador 12, el jugador 11, sigo entendiendo que va a ser Gerard Noya, ¿no? Es que ahí es donde estamos todos. Ahí es, ahí, esa es la gran duda. Pero ¿por qué no se resuelve ya la situación de Gerard Noya, tío? Porque no pagan. Pero vas a tener que hacerlo en algún momento. Ya, pero no quieren pagar, Narcís, ¿qué hacemos? Por cierto, Gerard Noya, que no fue tampoco a la presentación de la Europa de la plantilla. No estaba convocado, no lo vi convocado. No sé si salió en lo que es el evento, pero... Noya, para que nos entendamos, está apartado del equipo, pero no por el entrenador, sino por el presi. O sea, Noya está un poco en la situación en la que estaba Mbappé, para que nos entendamos. Ostras, pero es que estamos a 24, ¿qué estamos? A unos 12, 15 días de que empiece la competición. Esto lo tienes que resolver ya. Sí, sí. Dicen para entreno. Entrenó en el Europa y entrené con Noya. Entrenó, no entiendo la frase. O sea, entrena con el Europa, pone, entreno con el Europa y entrené con Noya. Y os digo que Noya está trabajando en el gimnasio por decisión propia. Ya, pero entonces lo que no entiendo es por qué Noya se despide del vestuario. Porque Noya lo da por hecho. Noya pensaba que esto iba a estar resuelto ya. Noya da por hecho que va a fichar por el barrio. Y entonces dice, hasta luego, Lucas. Y ahora se está viendo una situación complicada. Porque es que Adri incluso llegó a hablar de draft. O sea... Hostia, ¿te imaginas, tío? Es que es eso. Es que es eso. Adri llegó a hablar de draft. En las últimas declaraciones. Con Polo, al teléfono, cuando le metió el palazo a Conta. Dijo textualmente, Noya está complicado. Voy a poner tu ite de mientras. Y complicado que venga. Y Polo le dijo, ¿sí o qué? Y dijo, sí, tal, no sé qué. Y además me da mucha pena porque es muy buen jugador. Yo también te digo, y esto es opinión personal. No nos podemos fiar mucho de Adri Contreras. Porque le gusta jugar mucho así. Ahora es Golovar, ahora es no sé quién. Entonces tampoco podemos poner la palabra de Adri. No digo que sea un mentiroso. Pero quiero decir que él juega con esas cosas. Para luego hacer cosas que nadie se espera. Lo que sea.